Pa, ma, hay algo que quiero decirles que vengo pensando hace un tiempo y espero que no se lo tomen a mal. Pero no me gusta nada lo que está haciendo esta familia. No me gusta el odio que irradian de un lado a otro. Por eso voy a votar a Florencio. ¡Suscríbete al canal!